Hola que tal amigos un saludo muy especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren bienvenidos al canal de OZ Producciones donde siempre traemos a los artistas nacionales e internacionales pero por supuesto le damos mucho crédito a los artistas latinoamericanos en esta oportunidad con un gran cantante de la música popular que está con nosotros en estos instantes Alejo Muñoz y su álbum Bendecido con seis espectaculares cortes del cual nos estará hablando un poco más adelante Alejo bienvenido al canal de OZ Producciones que gusto saludarlo Bueno No Toniel muy feliz muy contento de estar aquí en el canal de OZ Producciones es un honor un placer estar con usted Que bueno nacido donde Alejo? Bueno No Toniel soy nacido en el municipio de Quimbaya Quindío en el Eca Betero Y bueno ya que edad tiene? Tengo 25 años Bastante joven Y sus inicios musicales fueron allá o aquí ya en la capital colombiana? Fue en la capital aquí de Don Otto empecé a cantar a los 7 años cantaba en escuelas y en las reuniones familiares Pero igual de pequeño le gustaba el canto la música popular allá se escucha mucho no? Realmente Es una región donde nace la música popular la música al despecho la música huasca con lo que crecimos nosotros y allá empecé a cantar Y mis abuelos me empezaron a inculcar eso en los capitales en la finca entonces ahí nace la música popular ¿Hizo trabajo de campo mi querido Alejo? Claro así es Don Toniel estoy en el campo recolectando café ordeñando pues lo que se hace en el campo sacando platanitos yuca ya estuvimos trabajando en el campo Que bonito es un orgullo ser campesino fíjese que los grandes deportistas de Colombia ante el mundo son campesinos Fíjese solamente el caso de Nairo Si así es Don Toniel las cosas grandes vienen de ceros de ceros del campo y vienen mucho talento del campo es algo maravilloso muy bonito ¿Sus padres de repente tocaban algún instrumento o les gustaba el canto? Porque es que uno se pone a analizar dice bueno a estas alturas yo a mi porque me gustó esta profesión ¿Por qué no otra? Entonces pues uno empieza como a hacer historia del árbol genealógico Claro no Toniel no pues mis padres de música no saben nada pero si les ha gustado cantar Vengo de una familia que les ha gustado mucho la música mi padre canta mis abuelos cantan mis tíos cantan entonces de ahí viene esa avenida artística Ok recuerda de pronto algún intérprete cantantes de aquella época los relicarios los legendarios Darío Gómez Luis Alberto Posada El caballero gaucho que también fue otro de los grandes de nuestra música popular Claro no Toniel grandes maestros con los cuales crecí el caballero gaucho Darío Gómez Luis Alberto Posada Los relicarios Julio Jaramillo Olimpo Cárdenas Gabriel Raymond bueno entre otros tantos que fue mejor dicho mi cuna con lo que me crié y nací Muy bien y dentro de su música que está lanzando el mercado hace algún homenaje de pronto no grabado pero en vivo a alguno de estos intérpretes como Julio Jaramillo los presenta, presenta su música, sigue sus canciones Así es Don Toniel en nuestras presentaciones en vivo si lo hacemos, hacemos homenaje a esos grandes artistas que tanto admiro con los cuales crecí, con los cuales aprendí cosas tan bonitas y maravillosas, ahí lo hacemos Qué bueno, y bueno ya en el campo musical, cómo se da esos comienzos, esos inicios, alguien lo ayuda, usted por qué se interesa en ello Bueno no Toniel, cantan en las escuelas, en los colegios, en las reuniones familiares y ahí es donde nace esa pasión ya a mis 16 años decido grabar mi primera canción, está ahí en nuestro álbum, se llama Tu Principito, con 16 años la grabé Ahí es donde empieza este bello caminar de la música popular, de la música al despecho ¿Y tu Principito de qué género musical es? Popular, 100% popular, huasca Ah bueno, ¿y cómo dice? Pasas por mi lado, que para provocar mi amor, que muero de celos, que te pasa por favor Con tu noviecito de mí te quieres burlar, la última no eres como para irte a rogar Algo así ¿Composición de quién? De James Marquez, Don Toniel Ah, el mismo que está incluido en los cortes musicales aquí de su álbum Bendecido Sí señor, así es Don Toniel, es un compositor del departamento de Caldas, compositor de artistas como Los Caballeros de la Cantina, El Príncipe Carlos, entre otros Qué bueno, muy bien, entonces llega un primer trabajo discográfico, se lanza al mercado con Bendecido Vemos aquí que tiene cortes de James Marquez y por supuesto de Argemiro Jaramillo, gran hombre, institución del humor colombiano, antioqueño él Gran compositor y sobre todo gran persona, Argemiro Así es Don Toniel, un artista que admiro muchísimo, como trovador, mejor dicho, como artista también, compositor primordialmente Y es una canción de Argemiro Jaramillo muy maravillosa, llama No Tienes Perdón, una canción que habla mucho del desamor, del despecho Y bueno, maravilloso y un sueño hecho realidad interpretar una canción de un artista tan grande como lo es el Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho Y bueno, ¿le hizo llegar la canción? ¿Son conocidos? ¿Dialogan de vez en cuando por teléfono? ¿Se ven personalmente? Fue algo Don Toniel muy casual, yo grabé algunas canciones en Toro Records, un amigo que tengo del departamento de cartas, Víctor Ogotoro, que es productor de Argemiro Jaramillo Inclusive ahí grabaron una canción que fue un éxito total, que ya estamos de pasada Y por medio de él, pues llegó esta canción, una canción muy bonita, se llama No Tienes Perdón Ok, le lanzamos y le enviamos un saludo muy especial a nuestro buen amigo Argemiro Jaramillo Que es un gran compositor, pero ante todo es un gran ser humano Donde quiera que uno se lo encuentre, siempre está ahí para estrechar su mano Y como siempre, con esa alegría que lo caracteriza Y ojalá todos nuestros intérpretes, nuestros cantantes, nuestros artistas sean de ese talante, alegre Así es Don Toniel, es un artista que es un ejemplo muy grande Es una persona de mucha admiración, que me gusta mucho su trabajo, su música, lo que hace Es una persona muy alegre, es algo muy bonito Perfecto, mi querido Alejo, como homenaje entonces a Argemiro, ¿por qué un pedacito de No Tienes Perdón? Porque regresas buscando este cariño, un cariño que está muerto para mí No soy tu juego, tampoco soy un niño Y yo no permito que me utilices así Se suelen olvidar las canciones, pero qué No hay problema ¿Y practica algún deporte de Alejo? Porque lo veo pues delgado, buena estatura, buena talla De repente piscina, atletismo Ah no, no Toniel, me gusta mucho el fútbol Me encanta el fútbol, el microfútbol y eso es lo que practico Mi joven como tal es el fútbol ¿Y sigue la Selección Colombia o algún equipo en especial? Ah no, yo soy 100% hincha nacional Yo no sé si se van a pegar, pero me gusta mucho el nacional Y la Selección Colombia, totalmente Ni más faltaba, pasen los estadios, pasen las tribunas, pasen las calles Donde quiera, en un bar, disfrutando de un partido de fútbol Nacional es un gran equipo, ni más faltaba Como lo es América, como lo es Cali, como lo es el Junior, como lo es Millonario Y que la paz siempre sea con el deporte, con cualquier deporte Así es Don Otoniel, es algo para disfrutar en paz Con amigos, con familia, sin violencia El deporte es algo muy bonito y maravilloso Excelente, donde ha tenido oportunidad de presentarse aquí en la ciudad de Bogotá En qué sitios Amigos que les gusta su música Y que comparte Un momento agradable con ellos Bueno Don Otoniel, hemos tenido la oportunidad de cantar en el barrio Restrepo, Santa Isabel Patio Bonito, Lucero Alto, Bajo también, en Usme También hemos tenido la oportunidad de cantar Y ha sido muy bonito, maravilloso Llegar al corazón de la gente Llegar nuestro trabajo Alejo Muñoz bendecido Y que nos acepten Es algo muy bonito Y mire que me gusta mucho el título de su álbum Alejo bendecido Porque es una palabra bonita Que el que la toma, por supuesto, reflexiona sobre ella Y también la campaña que hacemos en estos micrófonos a través del canal de OZ Producciones Es que hagamos letras que incentiven el amor El cariño El aprecio por los demás Que no el desprecio por las mujeres Ni mucho menos el maltrato Porque se está viendo mucho caso feo en nuestra ciudad y en el país en general Así es Don Otto Últimamente se está viendo mucho feminicidio Mucho ultraje y maltrato a la mujer Y lo que nosotros queremos es llegarle al corazón a la gente A todas las personas de todas las edades Estilos, géneros, extractos Pero especialmente a las mujeres Con nuestra música, con nuestras canciones Letras muy bonitas Y con esta frase Que viene ahí Alejo Muñoz bendecido Quisimos hacer algo muy diferente a lo que se escucha por ahí Entonces no Vamos a hacer algo que le toque el alma a la gente Que los conmeva Y ahí nació Alejo Muñoz bendecido Don Otto Muy bien Alejo Muñoz Estamos finalizando la primera parte de este especial Con este gran cantante nuestro Colombiano de música popular Y nos despedimos precisamente De este primer capítulo Interpretando el lanzamiento musical Que lo lanzará al estrellato Dios quiera Así es Don Otto Mi peor error fue haber creído en ti Hoy no quiero saber ya nada más de ti Que Dios te perdone lo que me hiciste sufrir Porque yo no perdono Lo que tú me hiciste a mí Alejo Muñoz con nosotros en el especial de OZ Producciones A través de YouTube para Colombia y el mundo Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!